Oración de sanación, justicia y misericordia. Ahora me opongo ante todos los esquemas de injusticia en mis antepasados. Sello todos los canales genéticos de depravación, esclavitud, encarcelamiento injusto, represión de cualquier tipo, pobreza, estrechez económica y crimen con la sangre de Jesús. Me opongo a todas las clases de injusticia social y política, renuncio a todos los tipos de rechazo social, corto todos los vínculos de brutalidad y de rechazo a la gente, estoy en contra de todo tipo de marginación, gente sin hogar y desamparados. Me opongo a toda clase de sufrimiento por condiciones abrumadoras, climas duros e inviernos crudos. Rompo todos los patrones de hambre y abandono, traición o vergüenza pública. Padre, pon el óleo de tu Espíritu Santo en todos estos modelos de mis antepasados y sana todo recuerdo de dolor. Padre, perdona a toda la gente que les causó daño. Haz que todo mi linaje conozca modelos de justicia, condiciones de vida sana, suficiente comida, suficiente dinero, comida, seguridad y calor. Lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que sepas amar y te portes humildemente con tu Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Gracias, gracias, gracias.